Vamos a ver, tenemos un plano, mejor un mapa que un plano, ¿vale? Y tenemos, medimos de Estepona a Málaga y nos da 90 centímetros. Tú sabes que desde Estepona a Málaga más o menos hay 90 kilómetros. Depende por donde tiene un poco, pero vamos, vamos a poner que hay 90 kilómetros. ¿A qué escala está hace mapa? 1,10. ¿Qué dice, tío? Son 10, ¿no? No. No, la escala hay que sacarla en la misma unidad. O sea, o paso los kilómetros a centímetro, o los centímetros a kilómetro. Más fácil pasar los kilómetros a centímetro. 90 kilómetros son 90.000 metros. ¿Qué son? 9 millones de centímetros. Entonces, ¿cuál es la escala de este plano? 9 millones de partidos 90. 90. Que es 1, 1 millón. Aunque normalmente en los planos no van a poner 1, 1 millón. ¿Qué os van a poner? Que 1 centímetro son 10 kilómetros. ¿Sí o no? No, no. Aquí sería 1 centímetro. Aquí 1 milímetro sería 1 kilómetro. Pero es mejor poner 1 centímetro 10 kilómetros. Y así sale del tirón. ¿Sí o no? Ah, no. Si he puesto que en el plano son 90 centímetros. No voy a 90 centímetros. Pedazo plano. Eso más que un plano es... 1 centímetro 1 kilómetro. Eso sería para un plano más chiquitito. Para este Pona Málaga, lo suyo sería 1 centímetro 10 kilómetros. 9 centímetros, una cosa así. Ya es mucho. Un plano de una casa. Un plano de una casa en que... ¿Tú qué vas a hacer? Plano de tu chalet. O de tu... De tu segunda residencia. Vamos a suponer que esto mide 6 centímetros. Pues esta habitación en realidad va a medir 6 metros de ansia. ¿Cuál es la escala? Pues... Paso los 6 metros a centímetro. 600 centímetros son 6 centímetros. Entonces la escala es... 100. 1-100 que es una escala normalita. ¿Vale? Para una casa te vale, ¿no? Depende de lo grande que sea la casa también. ¿Qué? ¿Qué no? Una escala de 1-100. Y ya vamos con mi amigo. Entonces tú ya puedes medir la parte que quieras. Sabiendo la escala, lo multiplica por 100 y ya está. O directamente lo pones en metro. La escala de 1-100 está muy bien porque todo lo que mida es en metro. Con la regla. La escala de 1-100 está muy bien porque todo lo pones en metro. La escala de 1-100 está muy bien porque todo lo pones en metro. La escala de 1-100 está muy bien. La escala de 1-100 está muy bien. La escala de 1-100 está muy bien. La escala de 1-100 está muy bien.